Hola que tal amigos, bienvenidos sean todos ustedes a mi canal, soy Té Carrejero con información relevante acerca de Boruto Naruto Next Generations y esta vez vamos a hablar de eso que han estado esperando que es la Jump Festa La Jump Festa es un festival que se realiza cada año de la revista Jump, ya sea monthly o weekly que significa mensual o semanal donde se publican los mangas importantes como los son Boruto, Naruto, Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! etc bueno, cada año hacen un festival donde estas empresas publican información relevante sobre lo que van a sacar de estas nuevas historias lo que van a hacer, etc, etc bueno, pues en este caso hace unos minutos acaba de ser o de pasar lo que es la Jump Festa y les tengo la información pendiente para que la sepan y la tengan lista bueno, pues se ha planeado una serialización para comenzar en los principios del 2022 en la Shonen Jump en la cual se van a enfocar en la novela de Konoha Shinden para los que no saben a qué se refiere esto Konoha Shinden, si más no recuerdo, es la novela donde se publicó una misión con Neiva Kakashi y Kai-Sensei y la hija Mirai, hija de Asuma Sarutobi aquella serialización aquella cosa, perdón, que salió en el anime de Boruto hace unos años ya y lo van a serializar porque anteriormente había sido hagan de cuenta como en el manga es por dibujitos y diálogos aquí había sido novela, solamente pocas ilustraciones y muchos diálogos, muchas letras pues en este caso lo van a reinventar y lo van a hacer manga y lo va a dibujar el mangaka Sai Natsuo ya ha estado publicando algunos mangas por ahí si gustan ustedes checarlo se llama Sai Natsuo así como se escucha y van a saber qué tipo de arte tiene este también para los amantes de la relación de Sasuke con Sakura existe una novela donde Sasuke y Sakura se dan un beso delante de Naruto donde se reclaman amor, donde se celan todo un Sasusaku pues bien hecho y derecho mucha gente lo ha leído en sus traducciones pero esta vez van a hacerlo manga todas esas escenas donde Sasuke besa a Sakura donde se besan frente a Naruto donde se celan y demás situaciones va a ser hecho manga y se va a ilustrar y vamos a ver una serialización próximamente por el mangaka Kimura Shingo Kimura Shingo ustedes pueden checar su nombre como Kimura Shingo también este que más tenemos simplemente salió una información de como de una especie de de ilustración donde vemos a un Boruto con Kawaki y los demás chicos importantes de la nueva generación como una especie de llave visual para que te vayas dando cuenta como es que los nuevos capítulos van a ser eso también se mostró una ilustración por los 20 años de Naruto donde vemos a Naruto en el columpio y así mismo a Naruto Kokage dándole la mano o poniendo la mano en la espalda en el Naruto Naruto niño eso es lo que salió de ahí en más estuvimos esperando información acerca de un nuevo juego etcétera pero no, no salió nada nada bonito, nada relevante simplemente vimos esas ilustraciones vimos este algunos como se llama algunos este presentaciones de equipos como grupos perdón como los que tocaron los openings de aquellos muy importantes de Naruto se me fue el nombre disculpen y simplemente ilustraciones trailers fue como una especie de resumen de todo lo que ha pasado en el año mostraron imágenes del anime donde está Jigen peleando contra Naruto y Sasuke donde Boruto le saca el ojo a Sasuke todas esas situaciones donde Kurama muere todas esas cosas fueron mostradas como una especie de recopilación de todo lo que ha salido relevante a Boruto en este año muchos de nosotros estuvimos esperando una supuesta filtración o un supuesto DLC para Naruto con 4 donde iban a mostrar más personajes y una historia secundaria de Boruto yo lo dudé desde un principio y al parecer no es así y nunca salió ninguna información vimos algunas cosas ahí conmemorativas de Naruto cuando era pequeño algunos souvenirs borritas cositas que van a vender hablaron de que próximamente el manga seguirá siendo animado más ilustraciones más de Sasuke Rexuden el 20 aniversario de TV Animation y Naruto y pues nada hablaron acerca del doblaje en portugués y en español latino que salió hoy no hablaron mucho en general simplemente fue eso ilustraciones el aviso de la de la esta como se llama de la de que van a hacer manga las novelas de Sasuke Rexuden que ya les dije que eran Sasusako ahí completo besitos por ahí besitos por acá eh hablaron un poco del manga hablaron un poco de eh de la sensación de Konoha Shinden de esta historia de Mirai de Mirai Sarutobi de Kakashi de de Kai Sensei mostraron más ilustraciones de Boruto estuvo la persona que hace la voz de Boruto la que hace la voz de Sasuke y no recuerdo que otra persona ahí estaban conduciendo el el evento nada relevante sinceramente me decepcionó ya que muchos estaban haciendo eh mucho hype al respecto de que iba a estar chingón de que íbamos a ver muchas cosas sin embargo aquí les voy a estar mostrando este toda la información relevante las imágenes sobre lo que les hablé y si quieren estar viendo esa información yo la voy a estar retuiteando en mi twitter y estaré posteando imágenes en instagram de todo lo que les estoy publicando por aquí y nada más eso amigos no hay mucho que decir yo estoy decepcionado de este John Festa esperábamos un timeskip esperábamos un juego o un DLC o un DLC del Storm 4 sinceramente necesitamos un juego de Boruto ya yo creo que Boruto ya tiene historia suficiente para ver un Boruto Storm me encantaría yo lo compraría en el primer día de salida este etcétera 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 que más les puedo decir pues nada que espero que esta información les haya gustado voy a subir otro video no sé si hoy o mañana acerca de los spoilers del manga que están bastante interesantes se viene un nuevo poder para un nuevo personaje se viene aparición de un emblemático sujeto una batalla etcétera 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 bueno amigos eso ha sido todo espero que este video les haya gustado yo he sido de Jerjerjero Namasté Dios los bendiga disculpen si se escucha un ruido pero vivo a un lado de un salón y se escucha una fiesta y bla 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 y estoy harto buenas noches